¿Te ha pasado que miras a un enemigo, le empiezas a descargar todo el cartucho para mandarlo al lobby, pero no le pegas nada de nada? Y él nada más con volverte a ver, te conecta a una y te manda al lobby, tú quedas como... ¡Ay, hijo de todo! Pues bueno amigo, eso te pasa en Arena Bricados porque tienes una puntería de miércoles o martes o jueves o de viernes. Pero amigo, no te preocupes porque todo tiene solución y en el día de hoy, pues bueno, yo te voy a dar 5 tips para que mejores tu puntería y para que ya tengas una puntería insana como le dicen los jóvenes ahora. O eso es lo que me dijeron, pero bueno, sin más relleno empecemos ya con el video, Samus. El primer tip, barra información, barra consejo que te puedo decir sería este, y es que vayas a campo de entrenamiento. Sí, sé que es aburrido ir a campo de entrenamiento, a nadie le gusta ir a campo de entrenamiento porque requiere ir y perder tiempo. Pero si tú vas a campo de entrenamiento, pues bueno, vas a poder practicar con estos maniquís, también vas a poder practicar utilizando armas que tienes tú y más o menos vas a ir controlando el retroceso. También te vas a dar cuenta de cuáles armas tienen un retroceso más o menos bueno y de cuáles tienen un retroceso de hijo de su madre. Qué gran retroceso tiene esta arma. Pero aparte de esto, te aconsejo esto, y es que si vas a campo de entrenamiento y empiezas a practicar con estos maniquís y con las armas que tienes, pues bueno, empieza a ajustar tu sensibilidad. Empieza a encontrar la sensibilidad indicada para ti y también empieza a modificar el custom. Si tú dices, a la madre, utilizo esta arma, pero la sensibilidad está muy fuerte, pues bueno, bájale un poco. O si es un poco necesario, pues bueno, súbele un poco la sensibilidad o configura tu custom. Pero como te digo, ir a campo de entrenamiento a nadie le gusta, pero también tiene sus ventajas ir a campo de entrenamiento. Y es un consejo muy básico, pero muy bueno que te va a servir. Ahora vamos al siguiente, que al siguiente sí está interesante. Tú miras a estos agentes que están ahí dispersos por el mapa, que son, digamos que jugadores creados por el juego. Pues bueno, practica con estos agentes. ¿Por qué? Porque esos agentes van a ser muy fácil derribarlos. ¿Qué pasa? Y es que cuando tú derribes a uno va a venir otro y otro y otro. Porque por si no lo sabían, pues bueno, esos agentes se hablan entre ellos, sí. Se dicen información o se dicen cosas como, ah, tengo que ir a tal lugar o, bueno, acá hay un enemigo. Sí, ellos se comunican. Es una comunicación medio rara y medio bizarra en ocasiones. Y por eso te digo, esos agentes pasan comunicados y cuando tú derribes a uno o cuando tú se estás enfrentando a uno, pues bueno, ellos le van a avisar a más agentes y van a venir más y más. La cosa es que tú tienes que hacer esto y es tratar de derribarlos rápido sin gastar mucha munición y también dándoles solo la cabeza. ¿Por qué? Porque así vas a ir mejorando. Y de hecho, esto es mucho más práctico que practicar con un maniquí. Ya que estos bops o estos, digamos que jugadores artificiales o agentes, pues bueno, se mueven un poco. Que se mueven, sí, toscos o que se mueven raro, pues bueno, sí. Las cosas como son, pero también otra cosa les digo. Y es que yo me he enfrentado a jugadores que se mueven como estos bops, sí. Me he enfrentado a jugadores reales que se mueven como estos agentes. Así que bueno, te va a servir enfrentarte a estos jugadores de mentira o a estos agentes. Pero ya, sigamos al siguiente consejo. Pero antes de eso, hey amigo, ¿te está gustando el video? ¿Estás diciendo, a la madre, este tipo explica muy bien? ¿O estás diciendo, a la madre, qué mal explica este tipo? Pero bueno, me está dando buena información. Pues bueno, suscríbete y activa la campanita. Es completamente gratis y con eso me apoyas un montón. Y yo seguiría haciendo estos videos así de consejos o de información. También pienso hacer videos de las cosas que se aproximan. Pero bueno, sigamos al siguiente consejo. Si quieres mejorar tu puntería, pero a nivel difícil, sí. Porque jugar este modo va a ser complicadísimo para ti al principio. Pero después de un tiempo, le vas a agarrar el gusto. Y también vas a ver las ventajas que te da este modo. Pero bueno, si quieres mejorar tu puntería, entra mucho a este modo. Este modo es un modo donde te permite el juego hacerte pasar como uno de estos agentes. Y tú me vas a decir, pero Crines, ¿qué gano entrando a ese modo? Pues bueno, primero amigo, vas a hacerte pasar por uno de estos agentes. Y los demás agentes que están dispersos en el mapa, no te harán daño. Y de hecho, te mirarán como un compañero ellos. Y tú me dirás, pero Crines, entonces si entro a este modo, pues bueno, los buffs o estos agentes no me harán daño. Entonces, ¿quiénes van a ser mis enemigos? Y esta es la gracia, amigo. Ya que te vas a enfrentar solo a los jugadores reales. Sí, vas a ir a enfrentarte a estos jugadores reales. Vas a buscarlos en estas zonas. Que estas zonas son donde casi siempre uno puede encontrar cosas buenas. Por eso casi siempre la gente va a estos lugares y casi siempre ahí se arman unos buenos enfrentamientos. Pero bueno, tú vas a ir a estos lugares y vas a tratar de derribar a los jugadores reales. Y lo mejor de esto es que vas a tener ayuda de los otros agentes. Sí, los agentes normales que son como jugadores hechos por el juego. Pero como te digo, esto es una gran ventaja que puedes tener al momento de enfrentarte a estos buffs. Eso sí, la desventaja de entrar a este modo es primero que no puedes llevar nada tuyo a la partida. Y sí, yo sé que esto es feo porque tal vez tú tienes una M4 super chetada. Y tú quieres llevarla acá, pero bueno, no vas a poder. ¿Por qué? Porque el juego te da un agente. Donde acá te va a dar una arma del agente. Y si acaso, porque de ocasiones a mí solo me han dado una pistolita, un chaleco medio meh y ya. Pero como te digo, esa es la gracia. Enfrentarte a jugadores reales siendo uno de estos agentes. Y también otra cosa buena es que vas a tener ayuda de otros agentes. También otra cosa, bueno, de este modo es esto. Y es que tú al no llevar nada tuyo, pues bueno, si te derriban no vas a perder nada. Porque nada más vas a perder lo que tenía la gente. Pero si ganas el enfrentamiento y vas y le quitas todas las cosas al enemigo que derrumbaste o que tiraste. Pues bueno, te vas a poder quedar con eso. Después solo te vas a la zona de escape y vas a tener todo eso. Que si no me crees, pues bueno, mira esto. Acá vas a ver que yo estoy jugando con uno de estos agentes y tengo todo esto. Que estoy preparando este video. Ya que yo conseguí esto jugando a este modo y también con otras cosas. Pero bueno, estoy preparando el video. Si no se lo quieren perder, activa la campanita. Pero bueno, sigamos a lo que les estaba diciendo. Y es por eso que recomiendo mucho este modo. Si tú no lo juegas, pues bueno amigo, aprovecha y juega mucho este modo. Ahora sigamos al siguiente consejo. Si a ti lo que te importa en Arena de Bricados es tener una buena puntería, buena jugabilidad y también jugar muy bien. Pues te recomiendo que busques enfrentamientos a cada rato. Si entras a una partida, pues bueno, ve a estos sitios que te salen en rojo y busca enfrentamientos. Que si, vas a perder algunas veces y otras vas a ganar. Pero bueno amigo, nunca se puede ganar todas las veces. Vas a perder y vas a ganar. Pero como te digo, si quieres mejorar tu puntería, busca enfrentamientos a cada rato y búscalos con jugadores reales. Que otra cosa que también vas a mejorar con esto es el tema de cómo moverte en un enfrentamiento. Vas a ir aprendiendo a cómo moverte bien y a cómo utilizar estos botones. Que estos botones son para disparar horizontalmente. También vas a aprender a cómo disparar desde cadera y vas a ir mejorando de poco a poco tu movilidad. Pero ahora vamos al último consejo. El último consejo sería que no campees. Yo sé que en Arena de Bricados, pues bueno, cuesta un poco agarrarle el ritmo a este juego. Ya que este juego no es como otros. Ya que en este juego tú puedes ir ahí en medio del mapa mirando los árboles. Ah, qué bonito árbol. Y de la nada alguien te conecta desde kilómetros a lo lejano. Y tú dices, a la madre, ¿qué pasó? Y en segundos te van a mandar al lobby. Y tú vas a estar como, a la madre, me derribaron otra vez. Pero como te digo, campear no te va a servir de mucho. En lo que te puede ayudar, pues bueno, es nada más para durar un poco más en la partida. Y nada más, porque en el tema de la movilidad no te va a servir. En el tema de la puntería no te va a servir. En el tema de cómo moverte en el mapa o desplazarte tampoco te va a ayudar esto. Y sin hablar de que campear es súper aburrido, amigo. Pero bueno amigos, estos serían 5 tips para que ustedes mejoren su puntería. Si quieren ver otro video de Arena Brick House, pues bueno, suscríbanse y activen la campanita. Mi nombre sería Kerenix. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.